786, 426, 6665, the best karaoke, DJ and singer impersonator from Miami, and Broward. Esta noche con mi gente de Cuba, mi gente linda cubana, ya van más de 7 eventos con ellos aquí en esta casa, de gente que sabe gozar, disfrutar, esa es la gente de Cuba, costa más grande de la vida. 786-426-6665, el mejor cliente de Miami. Aquí está, Gloria Iglesias, en sus fiestas, en sus eventos ya, más de 7 eventos aquí. Luces, calidad, computadora, música, DJ, karaoke y más. 786-426-6665, llámame.